¿Qué es lo que vale poco y le compró al mundo lo que vale mucho? Conclusión, hasta en los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estábamos en un velorio. Ahora, ¿qué estamos apuntando? Cambiar la matriz productiva. Para que tengan un ejemplo, hoy Argentina, el 85% del trigo que exporta lo hace a granel, como en el siglo XIX, es decir, a 300 dólares la tonelada. Eso en harina son 600 dólares la tonelada. Eso en pastas y galletitas, como hace Alemania, Italia, Francia, 2.300 dólares la tonelada. Hoy toda la agricultura argentina alimenta no a los humanos, a los animales del mundo. Nosotros aportamos soja, aportamos maíz, fíjense todo lo que hay para hacer. Esto trasládelo a la minería, trasládelo a la energía, trasládelo a las nuevas energías que el mundo está haciendo y San Juan tiene una posibilidad extraordinaria. Tenemos los mejores soles, los mejores vientos, como decía todo el mundo, y en caso del hidrógeno, que esperemos poder completar esta planta en San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!